Era una noche tranquila en Pontevedra. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. En el centro de la ciudad, un grupo de amigos se encontraba reunido en una terraza, tomando algo y charlando. De repente, una luz brillante apareció en el cielo. La luz era cada vez más intensa, hasta que se quemerció un disco luminoso que se detuvo sobre la ciudad. Los amigos se quedaron sorprendidos y asustados. El disco se abrió y de él salieron unas criaturas extrañas. Las criaturas eran de color verde, tenían grandes ojos negros y un aspecto humanoide. Las criaturas comenzaron a descender sobre la ciudad. Los amigos corrieron a refugiarse en un edificio cercano. A través de la ventana, vieron cómo las criaturas arrasaban con todo a su paso. Destruían edificios, coches y personas. Los amigos estaban desesperados. No sabían qué hacer. De repente, una de las criaturas se dirigió hacia el edificio donde se encontraban escondidos. Los amigos se prepararon para lo peor. La criatura se detuvo frente a la puerta del edificio y la abrió. Los amigos se escondieron detrás de un sofá. La criatura entró en el edificio y comenzó a buscarlos. Los amigos estaban aterrados. De repente, uno de los amigos, llamado David, tuvo una idea. Se levantó del sofá y se dirigió hacia la criatura. La criatura se sorprendió al ver a David, que habló con la criatura en un idioma que los demás no entendían. La criatura escuchó a David con atención. Después se dio la vuelta y salió del edificio. Los amigos salieron del escondite y se acercaron a David. ¿Qué le dijiste? le preguntó uno de los amigos. Le dije que nosotros no le queríamos hacer daño, respondió David. ¿Y qué dijo? preguntó otro amigo. Dijo que nos iba a dejar en paz. Los amigos estaban aliviados. Habían evitado su propia tragedia. La criatura se dirigió al disco luminoso y subió a bordo. El disco despegó y desapareció en el cielo. Los amigos salieron a la calle y vieron que la ciudad estaba en ruinas. Habían muertos y heridos por todas partes. Empezaron a atender a los heridos que se iban encontrando. Pasaron los días y la ciudad comenzó a recuperarse. Los amigos se convirtieron en héroes por haber evitado la invasión extraterrestre. Pero, ¿qué había sucedido realmente aquella noche? ¿Qué querían las criaturas extraterrestres? Los amigos nunca lo supieron. Pero una cosa sí estaba clara. La vida en Pontevedra nunca volvería a ser la misma.